Yo, eso es a remix, bam, ba, bam, ba, bam, 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 champion Gracias padre del universo, poderoso, sublime y exceso Que me da sabiduría cuando contigo converso No tergiverso tu palabra y mi don no disperso Mis versos sigo tirando pa' ganar mal inconverso En la snack vas pa' atrás, pero prosiguiendo el blanco De la soberana vocación, por eso no me estanco El trigo sigue dando fruto, pero la cizaña arranco Yo sigo dándole gloria a aquel que me sacó el barranco Represento el champion, libra por libra, kilo por kilo Por eso cuando se trata de batallar yo no vacilo No me escandilo con los dientes de estos cocodrilos Y esa vez no vine solo, vine con Iván Dofilo Y nada on the street, ready pa' el avivamiento Rap pesado como aposento, todo unido al movimiento Arrebatando el cielo porque nosotros somos violentos Con ese fragmento de rap, tu bocina yo reviento Si él anda conmigo, quién contra mí, quién contra mí Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti Si él anda conmigo, quién contra mí, quién contra mí Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti Mi alma está golpeada y en la soga se relaja Pero el champion sube a ring y satán rápido se baja Pues sus golpes cortan tanto que en verdad nadie le cuaja Y le chequean los dos guantes pa' ver si tiene navaja Mi rival lo ve y no me hace ni el aplauso Y cada golpe que conecta la audiencia exclama Ese es mi pugil, mi champion y mi coach Tráeme a Manny Pacquiao con Toy Freddy Rose Que su récord de victoria está marcado en su palma Que gana los combates, hoy quiere ganar tu alma Hay leyenda como Hopkins, pegador como Golovkin Y gigante disminuye al tamaño de un choque Y en las retras retrocede y es que él no se dé su cetro Y el dolor que hoy concreto, hoy mismo lo hace retro Y aunque la vida de duro y hasta a veces me desánime Si él anda conmigo, quién contra mí, quién contra mí Fui destinado a ser un champion Pon atención que esto va pa' ti Si él anda conmigo, quién contra mí, quién contra mí Fui destinado a ser un champion Pon atención que esto va pa' ti Ya me puse los guantes, yo dudo que me aguante Aunque contra mí se levanten mil gigantes Firmen el proceso, nunca en retroceso El diablo se cree fuerte, pero la cruz tiene más peso Soy un champion, not a root boy Me entiende que ya vencimos el mundo Y Cristo es más que suficiente Ofrecen tentaciones como si fueran cócteles Pero fui llamado pa' que el Kyoko se los desmantele Las aguas se paran, ando con Manny y con Iván Dejé la fan, un combo más picante que la Unitan clan En medio del desierto no ha sido fácil la lucha Pero su espíritu me cubre como el agua de la ducha Porque somos como árbol, plantado en la corriente Donde vamos, damos fruto duro y nada nos detiene Más de diez años en esto y no acaban de entenderlo Que lo que Dios levantó, nada podrá detenerlo Manny Montes En lo que nos da Quien es contra nosotros I'm a champion Soprano Obed el arquitecto Acronax El trinco Tengo fila Representando la decencia El que tenga miedo Que se rinde de la cruz Como rengue Como tiburón Mastillo Abran paso Que el champion ha llegado Y no camina solo Ángeles van a su lado Pregúnteme si gana eso Ya está comprobado Lo pregunte cuál asalto El zumbar El knockout Esto es pa' mayores de dieciocho Si no, mejor que se emancipen Contenido muy vera pa' que las neblinas disipen Invítale a la Rai Van pa' que conmigo participen Yo juego pa' ganar como Jordan, Roman y Pippen Invítale a la Rai Van pa' que conmigo participen Yo juego pa' ganar como Jordan, Roman y Pippen De Capotillo a la Perla De Guachupita lloré en torre Declarando que Jesucristo es el Señor Yeah Lara Street Brothers El Jiva, Roman y Monte Iván Doffin Tú sabes que lo que es El diablo lo aniquilo Es el campeón de campeones Soy un champion El campeón de campeones Un porcín Soy un gran y